Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Y venganza tendría que llegar Y ya ves, hoy te tengo frente a mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Y a veces la boca castiga Hablaste más de la cuenta Yo ya no te quiero más Tu amor ya no me interesa Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo ya no te quiero más Tu amor ya no me interesa Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y ya no me interesa, hija Ya todo quedó donde le diga Y puro tuiris culiacano, diga Y ya ves, hoy te tengo frente a mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Y a veces la boca castiga Hablaste más de la cuenta Yo ya no te quiero más Tu amor ya no me interesa Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo ya no te quiero más Tu amor ya no me interesa Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido